Bueno, ¿de qué se trata el circuito? Este es el circuito básico de banda vidrio. Con el motor, con una llave inversora, de polaridad, con dos relés inversores. Cuando activamos la llave para un lado, activa uno de los relés inversores, poniéndole positivo de un lado al motor y negativo del otro, haciéndolo girar para un lado. Cuando le invierte la llave para el otro lado, se desactiva un relé, activa el otro y cambia la polaridad del motor, por lo que hace que gire para el otro lado. Como son dos inversores, están los dos en el 87, con positivo y el 87 da con negativo. Y la llave maneja el positivo, eso es lo que hace que cambie uno o el otro. Que invierta la polaridad del motor, para que gire por un lado o para el otro.